Me tomo el minuto de todos los días y son tantas las cosas que pasan que iba a hablar de un solo tema, pero abro y después termino con la pregunta, ¿qué se festejó ayer, día del trabajo en la Argentina? Pero previamente, quiero decir que es realmente preocupante que haya 5.000 denuncias de beneficiarios contra grupos piqueteros al Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de los planes sociales, estamos hablando de maltratos, estamos hablando de algo que descubrió la prensa y que en algún momento era maltratada por esto y es la exigencia de ir a las marchas o por la quita de una parte de los aportes. La persona que cobra 13.000 pesos y le estás tocando permanentemente ese ingreso, le estás complicando la vida. Che, no, sacamos un 2% para el grupo no sé cuánto, para mantener la organización o para la guerra de Ucrania. Aunque sea un 2, un 1, un 3, estás tomando un dinero que no corresponde. Y a esta altura, y ya lo hemos hablado mucho y lo hablé hace poco con el ministro, con Zabaleta y previamente con Daniel Arroyo, me parece que tenemos que ir a un sistema donde todo esto se termine de una vez por todas y donde ninguna organización social le tome dinero a la gente. Más allá que el fin de semana pidieron un ministerio, cosa que espero no se le ocurra a Alberto Fernández para quedar bien con esta gente y crear un ministerio más de los tantos que tenemos en un país tan pobre y con tantos problemas y con tanto déficit en la Argentina, ir al ministerio número 23. Espero que ni se le pase por la cabeza, pero que trabajemos seriamente, porque 5.000 denuncias marcan que mucha gente es maltratada, es usada y le sacan dinero que no corresponde. Así que es un llamado de atención importante. Una buena noticia, pero insólita, es que hoy arranca la presencialidad en todo el país plena. La administración pública tuvo un sistema propio, donde recién hoy, a poco más de dos años de la irrupción del COVID en el país, dejan de estar vigentes los decretos de necesidad de urgencia que establecían mecanismos laborales virtuales para algunas personas, entre ellos los empleados públicos. Hay gente que hace dos años que no va a ningún lugar de trabajo. Algunos con la virtualidad y otros con nada. Vas a hacer un trámite, no, estamos con el tema del COVID, pero perdóname, ¿cómo si tus empleados están haciendo vida plena? Se van a Mar del Plata, salen a pasear, van a comer, van a cumpleaños y no laburan. Una situación insólita en un país donde lo que más crece es el empleo público, arranca recién hoy la presencialidad plena para los trabajadores de la administración pública. Por supuesto que ya me escucharon muchas veces, pero lo vamos a subrayar, porque hoy es el día, el papelón sublime del gobernador de La Rioja, señor Quintela, de otorgar hoy a sueto porque el primero de mayo cayó domingo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar lunes si el feriado cae domingo? Primero, en un país que hoy está asignado por una pobreza muy, pero muy alta y una provincia que es pobre, como es La Rioja también, donde una intendenta regala asado a los empleados públicos a los 1477 por ser el Día del Trabajador. Decadente de punta a punta, desde el gobernador a la intendente, el destrato que hay con la gente, la gente necesita trabajar, los chicos necesitan ir a la escuela, pasamos dos años brutales y además estamos muy mal económicamente, prácticas de otro tiempo que se llevan a cabo en el 2022. Ni que hablar lo que dijo el gobernador de pedir que los medios nacionales no llegan a La Rioja porque dicen cosas que no son ciertas. Bueno, habría que ver qué es cierto o no para el gobernador de la provincia de La Rioja. Y lo último, me llamó la atención este fin de semana, ayer, entre tanto grito, tanta gente en la calle, porque la llevan para acá, la llevan para el otro lado, cumpla con este, cumpla con el otro, la euforia de algunos hablando del Día del Trabajador en la Argentina. Me parece muy bien que festejemos a los trabajadores y le otorguemos un beneficio, pero no hablemos del trabajo en la Argentina. No se crea trabajo en blanco desde hace una década. Hay 6 millones de asalariados en blanco, al igual que en el año 2011. Repito, hay 6 millones de asalariados en blanco, al igual que en el 2011, cuando la población entre el 2011 y actualmente creció 4 millones y medio. Es decir, tenemos el mismo número de empleados en blanco, cuando acá todos se niegan a hacer una reforma laboral, que en el 2011, con la diferencia que entraron ahora, nada más y nada menos, que 4 millones y medio nuevos de personas. Increíble. ¿Qué festejan? La falta de trabajo privado en la Argentina es un tema gravísimo. Gravísimo. Si creemos que con el empleo público y con planes sociales estamos otorgando trabajo, estamos ante una irrealidad total y absoluta. En esta década, un millón de personas entraron al Estado. El resto, 3 millones y medio, cayó directamente en la informalidad, donde tenemos 7 millones 600 mil personas que están informalmente trabajando, que hacen una changa, que no tienen prepaga, que no tienen ningún tipo de cobertura social, que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldo, que no tienen nada. Y están festejando, vuelvo a repetir, un millón de personas entraron al Estado y hay 7,6 millones de trabajadores informales. Récord. Uno se pregunta, ¿qué están festejando el primero de mayo? Una cosa increíble. Estamos hablando hoy de salarios de 150 dólares, similares a los que pueden tener países, pero muy por debajo de Argentina. Hoy en Cuba ganan 30, en Venezuela ganan 140. No nos comparemos con el primer mundo, pero 150 dólares. Y además, gran parte de los argentinos, el 90%, gana menos de 500 dólares, como decía hace un rato Horacio. ¿Qué están festejando? A los gritos en las calles de Buenos Aires. Según el INDEC, solo un millón y medio de personas buscan trabajo. Al menos un millón de desempleados se esconden entre empleo público, dos millones ya con salud no buscan más empleo, no trabajan. A los informales les gustaría tener un trabajo formal, la tasa de desempleo real supera el récord histórico del año 2002. Y estamos festejando. La verdad, no sé qué festejan. No sé qué festejan. Creo que sí hay que festejar aquel que tiene trabajo, la predisposición, el entusiasmo, las normativas, el hecho que se banca una inflación brutal de 6,7 en un mes, de 6, tal vez, o 5 y pico este mes, que le va comiendo permanentemente cualquier tipo de beneficio. Pero la verdad, no sé qué festejan. No sé qué ponderan. No sé por qué gritan tanto. Y no sé por qué dan cifras que no son las reales. Las cifras que acabo de otorgar son todas del INDEC, que gracias a Dios funciona. Con Marco Labanio, el INDEC funciona. Ante la tentación de volver a algunos momentos donde el INDEC no funcionaba, inventaba cualquier cosa. No sé qué festejan. En un país donde, insisto, no hay trabajo, no hay trabajo y no se crea trabajo en blanco desde hace una década. Mientras tanto, muchos políticos y muchos sindicalistas dicen reformas, no, eh. Con lo que tenemos, estamos bien. Con lo que tenemos, estamos bien. Argentina, 2022. Con esos pensamientos, algunos creen que estamos realmente bien. No sé qué festejan. 9 y cuarto de la mañana.